Compañero, ¿es verdad que los que tengan el código Oaxx en la tienda van a tener a su cruz como novia? Hombre, y tanto, novia o novia, depende si eres chico o chico Madre mía, chaval, pues vamos a ponerlo rápidamente, ¿no? Venga, todos chicos, poned ahora mismo Oaxx en la tienda, vamos, vamos, todos, todos ¡Ya está! ¡Ya está! Ahora mismo, tienda de objeto, apoyo mirador, si tenéis a Homer Esperen que me llaman Y ponéis Oaxx en la tienda, le deis a aceptar, ¿vale? ¿Vale? Vais aquí, por ejemplo, a esta skin misma Le dais a comprar objeto y ¡Pimba! Ya eres un pro de la vida, chavales, así que venga, ¡va! ¡Hombre, hombre! ¿Qué pasa, chiquitines? ¿Cómo estamos? Espero que estéis muy bien, porque hoy estoy muy contento He ganado una partida en el LOD Madre mía, menos mal que hice más platinos contra diamantes Y no ha estado nada mal Pero resulta de que, no sé, no sé He entrado aquí Discord y me he encontrado de que Nene Ha metido a una persona en llamada Y me ha metido también a mí, en un grupo Entonces, yo quiero responder Porque siempre a Nene me presenta suscriptores Y yo hablo con los suscriptores, los chiquitines Los granjirafas Y bueno, estoy con ellos de vez en cuando, un ratillo Y tradeamos y tal Vamos a ver qué tal Quiero grabar esta reacción Y digo, hostia, ya que me han invitado y tal Pues todos aquellos que quieran hablar conmigo Tienen que hablar con Nene Así que vamos para dentro ¿Qué pasa? Buenas noches ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Chiquitines ¿Cómo estáis? Madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nene? ¿Qué pasa, Nene? Aquí, tío Estamos en el LOD, loco ¿Tú qué? ¿Cómo estamos, bro? No, bro, aquí que te venía a comentar, tío Porque tengo una noticia Y dije Que se lo tengo que decir a Lod, bro Porque, mira Acá el chaval, amigo mío Oloborgo Oloborgo Muy buenas noches, Oloborgo ¿Qué pasa, tío? Hola, estamos crack Hola, ¿qué pasa, tío? Claro que soy yo ¿Es una copia o qué? ¿Loco? Soy conejito Soy yo, tío ¿Cómo que no? Escúchame ¿Te acuerdas de Ari Gameplay, Olob? ¿De Ari Gameplay? Hombre Es un cazador de scammers Exacto ¿Te acuerdas que dijo Y hizo un juramento y todo De que no ibas a cambiar más Ni a hacer más nada malo? Claro Encima me rompió la silla ¿Qué te crees? Me he quedado sin silla y todo Me pagó 200 rayos sol por la silla Literal Entonces aquí el amigo mío, Oloborgo Me comentó por el server Que Ari ya ha cambiado unas 20 armas a 130 Y que el chaval ahora se ha quedado sin nada para jugar Como te lo digo Oloborgo Cuéntame tu historia A ver, mira Yo estaba tranquilamente en un Discord En un Discord de Minecraft Pero es que entonces Él me habló para jugar al Fornite Y entonces me dijo que si tradeaban Que me iba a dar armas 130 Y entonces vino Y me quitó Todas mis armas Y... ¿Cómo es esto? Y me las empezó a enseñar Y me acabó expulsando Sí ¿Así tal cual? ¿Pero seguro que era de gameplay? Sí, sí Mentira, llanto, llanto ¿Cuánto? Hace tiempo Un mes Pero... Pero es que yo estaba jugando tranquilamente al Minecraft Y entonces me dijo que sí, vamos Y yo dije, vale Y aquí es donde entro yo Porque resulta ser que el chaval El Ari Supuestamente Yo le estaba diciendo a Olo Borgo Que no, que no podía ser Que el Ari había prometido Sacando la cara por él ¿No? Pero me topo con que... Me topo con que el Ari tiene otra cuenta de Discord Tiene varias cuentas de Discord Que es como me entran las sospechas Me entran sospechas de que... Así que... Así que... Por eso... En plan... Por eso he decidido contactarte y decirte Mira, Oa Que nosotros que el Ari no había prometido Y nosotros dimos la cara por él Y resulta ser que ha hecho esto mal otra vez Entonces... No sé ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué piensas? ¿Lo tienes con esto en Fortnite? Hombre, estoy en serio A mis chiquitines no, eh A mis chiquitines no ¿Tienes ahora mismo... ¿Estás con esto en Fortnite? Sí, sí Está en otra sala Escúchame, escúchame Os invito Os invito Y os metéis a mi base Vale ¿Me he escuchado? Os invito y no le digáis nada Yo no sé absolutamente nada Como si nada Bueno, no Pero nada, eh Tal cual Venga Ahora os invito, eh Atentos ¡Bueno, bueno, bueno! Ya estamos por aquí ¿Qué pasa, chavales? Ya estamos por aquí Un buen invitado Ya estoy aquí conmigo Aquí la vida puede ser bonita Ya sabéis cómo va esto Bueno, chicos Ya lo vamos al lío Invita rápido a Larry Gameplay Que tengo el vicio de LOL Que a ver si me tocan bancos O me tocan pros en mi equipo La verdad que creo que he hecho una risa Con el buen Nasus Me pego cada Q Q Con Nasus Que flipa Te pego una Q en la espalda Y te quito la vida, ¿sabes? Con Nasus ¿Sabes? Con Nasus Top Challenger Me cago en todo Madre mía Bueno, pues invítalo Invítalo Escúchame, chavales Pero vosotros Venir, venir Venir, venir Esto es muy fácil, eh Esto es fácil y sencillo Sencillo, sencillo Venir a por aquí A ver esto por aquí Pim, pam, pum Vamos a hacer algo aquí rápido y tal Para tradear Esto así Ah, no Esto por aquí así ¿Y los techos? ¿Qué? Bueno, los techos Dejado tal conejo Que había salto Y bueno Esto sería así Y ahora Por aquí Pim, pam, trucu, trucu Y esto sería un uno por uno Tanta mierda Pau, por uno Nada, pero igualmente Va a quedar guapo, eh Uno por uno Con trampa Por si acaso Y ya veréis cuál es la trampa Vale, pues ¿Ya la he invitado? Ya, ya la he invitado Vale, a ver si entra ya, tío Vale, vamos a ver Vamos a esperar de aquí A ver si entra Venirlo para acá Venirlo para acá Ay ¿Hola? A ver ¿Me dan los inventarios? Así, muy rápido Que te vas a casar Pasa tú, Ari Ari Gemple ¿Qué pasa, mi? ¿Pero de qué vas tú sentado ahí? ¿Cuerpo almendra? ¿De qué vas? ¿Te crees que estás en tu casa o qué? Pero tengo cosas que hacer Estoy muy cansado Tengo una vida Muy ocupada Mira, me estás restregando En mi cara que me ha roto la silla Y ahora tienes una silla tú de hierro Tienes una silla de madera ¿Eh? Tú eres un sinvergüenza Y estabas tranquilo con mi silla Y llevabas a la pareja ¿Eh? Sinvergüenza Cállate, cállate que te doy 200 de rayos Confórmate ¿Cómo que? Tengo muy ocupado Sí, sí, me has dado 200 de rayos sol Ya lo sé ¿Pero de qué vas tú poniéndote en la silla ahí tranquilito? Y mirándola ahora en plan señorito ¿De qué vas tú, cuerpo almendra? ¿De qué vas tú? Yo soy muy ocupado Para el que me invitan Escúchame que he vuelto al Fortnite, loco ¿Sigues cazando escámero o no? ¿Sigues cazando escámero o no, loco? Eh, sí, sí ¿Seguro? Sí, el otro día cazé un escámero ¿Cómo? Cazé este escámero que está aquí ¿Cómo? Cazé poco cazé el escámero que está aquí ¿Qué escámero hay aquí? Aquí no hay ningún escámero El señor no, que es escámero ¿Cómo que el señor no, que es escámero? ¿Qué vas a escámero? Nada, tú me estás vacilando No, ¿te has escuchado lo que está diciendo el Ari? Sí A ver, me dan las culpas a mí, ¿sabes? A ver, a ver, a ver ¿Pero por qué escámero, Ari? Cuéntame por qué escámero Y porque yo estaba tirando basura al suelo Él viene y me la agarra Y me la escamea ¿Cómo que basura? ¿Cómo que...? Yo soy pobre ¿Pero qué le estás llamando barrendero? En parte ¿Cómo que en parte? Yo lo estoy llamando En parte de tu padre Vamos a vacilar ahí chiquitín, loco ¿Qué pasa, tío? Yo solté ahí basura, basura Y él viene, corre y me la agarra Pero vale, ¿pa' qué tiras basura al suelo? ¿Tu madre no te ha enseñado cómo va la cosa? ¿Por qué no la quiero? ¿Cómo que por qué no la quiero? Es que era eso Ah, vale Ah, estás comiendo una bolsa de la pipa por la calle La termines y tiras las pipas de la calle Y tiras la bolsa también, ¿no? Venga, que la recaja otra Es así, ¿no? Así funciona en el mundo ¿Cómo que en parte? En parte de tu padre, ¿eh? No te han enseñado bien, ¿eh? Técnicamente Tío, Ari, yo confío en ti ¿Y qué te pasa, tío? ¿Qué pasa? Pero que él me cambió la basura Él me tiró la basura que yo tiré ¿Y después? ¿Y después qué sigue? Sí, sí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y después le escambió por el scammer ¿Cómo que le escambió por el scammer? Me escambió 13 mena de plata Mena de cobre Y cordel de una estrella ¿Cómo que 13? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo que 13? Pero Ari Tú estás petado a rayos sol ¿Qué me estás contando de 13 men? Pero eso no es creíble ya, ¿eh? Tú nunca tienes mena de plata Y encima cordel de una estrella Cordel simple, tío Pero escúchame ¿Qué estás diciendo? ¿Bro? Pero sí ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo que, qué, qué? Bueno, bueno Lo voy a admitir, lo voy a admitir Lo voy a admitir ¿Qué? ¿Quieres la verdad? Sí Es que el maleducado Tiró 22 armas Sí Y la tiró al suelo Y como yo soy empleado municipal Lo que hice fue Las agarré todas Y bueno, me las llevé Como no hay que tirar basura en la calle Hay que, pues No hay que sustituir al planeta Mira, le va a vacilar a tu padre Va a contar Escúchame, ¿te interesa esto? ¿No te interesa, loco? Resulta El pico minti, sí El pico minti ya no Eso yo lo he tradeado Por el inventario de un escámero Bueno, ¿te interesa esto o no? Míralo De naturaleza, loco Mira cómo soy de naturaleza Lanzabolas de nieve de naturaleza ¿Te interesa o no? ¿Qué pides? ¿Eh? Hombre, pues ¿Qué te parecen 20 nocturnos? Pues No tengo tantas Ah, bueno Pues fabrica Arre Qué gerundio Venga, arreando Ah, no, chitosito ¿Eh? Chitosito Bueno, pues nada Mira Escúchame Pero hazme caso Tiene mucho uso Tiene mucho uso Yo lo di aquí Ahora mismo le di a inspeccionar Y escúchame Tiene mucho uso Hazme caso Hazme caso Que la vida útil Es de 149,3 Es decir Que se gasta 0,7 Por cada disparo ¿Malo o no? Y si no eres matemático No pregunte Son 200 y micas balas ¿Malo o no? Cuerpo almendra Bueno ¿Qué me das por eso? ¿Qué me das? Te puedo Te puedo dar lo que no te trajo Papá Noel Mira, a mí Papá Noel Me ha traído de todo Compañero A mí me ha traído de todo Y sobre todo Felicidad y salud Amigo ¿Entiendes lo que significa eso? Cuerpo almendra Es el inventario del nook Pobrecita Sí, pero escúchame Tú la has pedido a Papá Noel La has pedido a los reyes magos Papá Noel Ratoncito perro Cuando eras pequeño La has pedido tu dignidad No te la han dado ¿Por qué? ¿Por qué imposible? Misión imposible 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 Como el sorteo de tus misitas Escúchame, escúchame Le va a decir eso a tu padre ¿Malo o no? Bueno, ya en serio Vamos a ver Vamos a ver Escúchame Cuerpo almendra ¿Qué me das por el de esta? No sé, no sé A ver Dime ¿Qué te parece el inventario del inútil? No, no, no Escucha, inútil No le digas inútil Oye, nook Te está llamando inútil Nook Como para no decir inútil Me soltó como 20 armas en el suelo Nook, ¿es escuchado o no has escuchado? Decía escámbiame en la frente ¿Cómo que escámbiame en la frente? Sí, no, tenía escrito Tenía escrito Escámbiame Si me soltó todo el inventario Escúchame ¿Me vas a dar 20 armas o no me vas a dar 20? ¿Todo fácil? ¿Por eso? Sí Me interesa, me interesa Escúchame Y tengo esto Tengo esto también Con esto ya A ver Puede abrir paso Para encontrar tu dignidad Hasta aquí Y se abre el mar Y se abre el mar Como Moisés Y se abre el infierno Sámonos Dos disparos Para abrir el paso al infierno Y un disparo Para abrir el paso al mar El mar se vuelve Vamos Se abren dos Sámonos Que te quemo el router Pero a ver Escúchame Tú tranquila Tranquilízate Tú quieres que todas las compañías Vayan a por ti ¿Cómo que va? Ahora que De scammers Va a pasar a Quema routers ¿O cómo funciona esto? No Yo soy hackerman ¿Pero qué hackerman? ¿Qué hackerman? ¿Qué me estás contando? ¿Qué hackerman? Si no sabes No sabes ni cambiarle El nombre A un archivo ¿Pero qué me estás contando? Cuerpo almendra Cabeza Excel ¿Qué me estás contando? ¿Qué le ha dicho tu padre? Papá, papá No te preocupes Que este viaje va a Italia Coge el fondo de Italia Escúchame Coge el fondo de una zona de Italia Y pon a tu padre Con el photoshop ¿Qué me estás contando? Sé tu hacker Hacker tu padre Vámonos de pequeño Y te pagamos una parra con la espalda Ven para acá Aunque no te lo creas ¿Sabes que soy capaz? Aunque no te lo creas Yo tengo el Pou Con 500.000 monedas de oro Es Pou Pou tu padre La caca Ven para acá Caca O el que tiene en la espalda Mira Un huevo grande hermano Ven para acá Ven para acá Marineros Ven para acá Vente, vente Vení los chavales ¿Dónde están? Ahí el nene ¿Y por qué tú no hablan? ¿Qué? Hombre Porque están callados Escuchando Miren, miren, miren Hostia Eso sí ha aparecido tu dignidad Loco, loco, loco Vete para allá Ahí está tu dignidad Arriba, arriba, arriba ¿Por qué no va por ella? Ven aquí No te jodes Ven, entra aquí dentro Entra Bueno, pero lo podemos hacer rápido Que tengo muchas cosas que hacer Entra Entra ahí dentro Entra chaval Entra conmigo Entra Suéltame tu inventario ¿Quién me ha saltado mi inventario? Y si, para ver lo que tiene A ver, no Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que? Primero suélteme en ustedes Para ver si de verdad lo tienen Mira, mira Dale, suéltalo Mira, escúchame Yo te di esto Para encontrar tu dignidad Y esta es ¿Y cómo sé que son esas? Soltálas, soltálas acá al frente Escúchame No, no Primero suéltame aquí tu dignidad Aquí, aquí, aquí La dignidad ¿Cómo te suelto tú? Dale, ahí te suelto tus míticas Acierto Escúchame Las míticas no se pueden soltar Eso, eso no se puede soltar Loco Se podía Habían dos días o tres días Que sí se podían, ¿eh? Pero ya no se pueden Y las solté Como tu sorteo Estuvo abierto dos días o tres días Sí, sí, claro, claro Escúchame ¿Qué me das por esto? Pero me la Pero quiero ponernos acá No te lo voy a poner ahí Pero quiero verlos Ah, no Están ahí, tío Mira, no, mira, no Mira, mira ¿Cómo sé? Suéltamelo acá No, no, no Mira, 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 mira Mira Naturaleza Bueno, acá Muy bien Naturaleza Natural ¿Y cómo sé que es ese? Pues sí Confía Brilla ¿Por qué brilla? Mira, disco es tú Mira, mira, mira Elemento disco es tú Oh, no Elemento disco es madre Claro, tío Bueno, ya, en serio ¿Me vas a soltar o no me vas a soltar? Ok Pero alejate Creo que te acerques Y él también Y este inútil también Venga, vale, venga, vamos Mira No, no, me tienes que soltar cosillas ¿Sabes que yo soy de confianza? Yo siempre A ver Ojo No, no, más cosas Más cosas ¿Qué más cosas? ¿Qué es lo único que tengo? No, no, no Tienes que soltar más cosas Dice, tío Si has cambiado como 20 Eso has cambiado como 20, tío Bueno ¿Qué son eso? Vale, ¿qué armas son esas? No, no Dime, coméntame de qué van Esa arma Y del varón para correr Cuando te lo pones Y sos Superman Digo, el Flash Vale Tiene estos Para pegarle ahí al que te cae mal A ver Vale Otra cosa Uy, qué lastim Me las agarré Ok ¿Suéltame vos? ¿Qué me vengo? Escúchame, escúchame ¿Yo he soltado esta?